Y ahora, los chufetunes, de muerte cosita Lo mejor de mí, yo te lo ofrecí No lo valoraste, y decides partir Por última vez, déjame tocarte También abrazarte, y tratar de besarte Solo y triste estoy, y te extraño tanto Solo y triste estoy, como una noche sin estrellas Solo y triste estoy, atrapado en tu amor Y me mata el dolor, al saber que ya nunca te veré Y ahora, los chufetunes, de muerte cosita Con el llanto en mis ojos, me alejas de mí Y ahora solo y triste, me dejas aquí En este momento, y sin perder tiempo Este gran amor, todo se acabó Solo y triste estoy, y te extraño tanto Solo y triste estoy, como una noche sin estrellas Solo y triste estoy, atrapado en tu amor Y me mata el dolor, al saber que ya nunca te veré 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 Al saber que ya nunca te veré